¿Qué tal amigos de Innovando el Espíritu? Ya estamos aquí en el opening de Dayana Jordi, que es una tienda de ropa de interiores, de ropa deportiva también, y de bañadores, colombiana, llega a México, está aquí con un buen avista, y bueno en un momentito más vamos a ver el interior de esta tienda. Pues ahora sí amigos, ya estamos en el opening de Dayana Jordi aquí en Forum Buenavista, y conociendo la tienda que es de interiores, ropa interior, también hay ropa deportiva, también hay ropa para la playa igualmente, aquí podemos ver algunos de los diseños, y obviamente es una tecnología en telas, en textiles colombiana, entonces ya sabemos, esta calidad en el textil, en cómo se amolda tu cuerpo, pues es definitivamente una característica muy especial de la marca de Dayana Jordi. Y aquí estoy para transmitirle a todos ustedes, todo lo que tenemos en este momento de moda, belleza y estilo de vida. Bienvenidos a esta, su casa, como decía Nicolás, esta es una empresa para la gente y con la gente, hemos pensado hasta el mismo detalle de lo que es usar una prenda que tenga frescura, comodidad, confort, que resalte toda la belleza que tenemos todos. Todos, esta es una empresa para toda la familia, van a encontrar para toda la familia, entonces si quieren vamos a empezar un recorrido, ¿les parece? Sí. Sí, sí, ok. Aquí vemos también algunos interiores para niñas. Tenemos la caballero Jordi, que es lo clásico, lo clásico que lleva años, años en el mercado y nosotros, aunque hemos avanzado muchísimo también, queremos seguir siendo parte de esa clásica en algodón, de los mejores algodones, confort, frescura. Tenemos algodón 41, que es linda, frescura. Nuestros diseños se adaptan ofreciendo seguridad en cada una de las prendas. Por acá seguimos con nuestra línea un poquito más juvenil, juvenil, igual algodones, microfibras, diferentes estampados, largos, cortos. Bueno, seguimos aquí en el recorrido de Diana y Jordi. ¡Suscríbete! 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 Y los colores, aquí está en azul, te voy a mostrar, está en venta Son como vasitos I don't what I'm supposed to do Están como muy bien los precios igualmente ¿Sí? Aquí en la detrás I don't what I'm supposed to do Es muy colombiana, es muy cómoda, respirable Viene a ver los precios, aquí vemos el techo Viene nada más En tonos míos Están tus prendas más ajustadas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy en la detrás ¿Qué tal? 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 I know what I, I know what I'm supposed to do When you're crashing on my dreams and you're making me so cool I know what I, I know what I'm supposed to do I know what I'm supposed to do When you're crashing on my dreams and you're making me so cool What I, I know what I, I know what I'm supposed to do What I, I know what I'm supposed to do And here I am, Diana Yorty with my clothes Really, I recommend you come to the store and you take the best in sportswear, interiorwear Y bañadores, I know what I'm supposed to do Son los más justos del mercado y la calidad increíble Visiten Diana Yorty Bueno, yo ya estoy muy contenta con mis prendas de Diana Yorty aquí en la tienda Don't you tell me what I'm supposed to do Better without me Don't you tell me what I'm supposed to do When I'm working on the streets of America It's fine, it's fine When I'm making my friend later It's fine, it's fine I know what I, I know what I'm supposed to do I know what I'm supposed to do I know what I'm supposed to do I know what I'm supposed to do